¡Pizarra Blanquiverde! En COPE Córdoba ya están prestos y dispuestos, como cada viernes, Ramón González Mesa, Rafa Gómez Córdoba y Arturo García. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, Toni. Escuchando la melodía, ¿eh? ¿Iba a romper o no, Toni? En algún momento, espera, a ver. Hay que tener paciencia, ¿eh? ¿Está como el Córdoba? Sí, 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 no rompe, no rompe. Le falta entre contundencia y eficacia. Da como coraje, ¿eh? Espérate. Espérate, ya que estamos me pongo y lo acelero, ¿eh? Sí, ¿no? Como los partidos de ahora. Ahora, ahora. Ay, no sé, tampoco estaba tan mal, ¿no? Lo que pasa es que, claro, traje poco a poco. Ya tenemos la metáfora, ya tenemos la metáfora, Toni. Al final rompe. Sí, al final acaba rompiendo. Y, bueno, antes... Esperemos que no tarde mucho. Esperemos que no tarde, porque... No sé si, antes de empezar a hablar del Alcoyano, del Collao y demás, que antes habéis podido escuchar a Eduard Campavadal, yo quería preguntaros por las sensaciones que os dejó, porque imagino que la escucharíais, la veríais en algún momento, la entrevista que esta semana se le hizo en PTV a Ivanaña. No sé si sacáis alguna conclusión de lo que dijo, de lo que no dijo, de las sensaciones que os dejó, incluso sus gestos, no sé. Bueno, si la visteis. Sí, yo, por ejemplo, en que hizo yo, yo sí la vi, justamente te quería preguntar a ti, Toni, más bien, ¿no? Tú estuvisteis allí con él, quería saber qué sensación se te quedaba a ti, ¿no? Pero a mí me parecía una charla muy interesante, la verdad. Yo reconozco que me monté pronto en la Ibaneta y después de esta entrevista te diría que estoy más, ¿no? Me gusta, me parece un perfil honesto, me parece que en algunas cuestiones se moja, ¿no? Más de lo normal, a pesar de que es decir, advertían que era un perfil un poquito distante, ¿no? Y que no le gustaba, pero yo lo vi muy entrando en alguna serie de detalles que muchas veces los entrenadores omiten. Creo que todo lo que comentaba es bastante coherente, incluso me acordé de ti, Arturo, ¿no? Porque entraba a comentar el cambio de estrategia que hizo el Linares en mitad del, al final de la primera parte, ¿no? Que luego supuso el cambio en la segunda parte que originó el gol. Entonces creo que tiene una visión muy buena. Creo que lo que dice es que somos un equipo que tenemos que ir a más. O sea, coincido bastante con lo que dijo la entrevista. A mí me gustó mucho y quería que tú me corroboraras eso para terminar de subirme el ánimo y seguir montando la Ibaneta. Hombre, me pareció un tío muy correcto, muy educado, que de fútbol sabe un montón, un técnico joven, con las ideas muy claras, que además creo que puede empatizar y de hecho empatiza muy bien con los jugadores, nada distante, que en eso estoy de acuerdo, no me pareció. Lo que pasa es que no es el típico que quiere agradar a la tribuna, no dice cosas por decirlas, dice lo que cree que tiene que decir como entrenador y me parece correcto, analiza bien los partidos, asume lo que se le pueda decir, porque hubo algunas preguntas que a lo mejor podría haber rechinado, podría haber, no, no, la asume y él da su versión de las cosas. Ahora, claro, para mí tiene un gran debe, más allá de los resultados. Yo no hablo de los resultados porque eso, en fin, pueden llegar, pueden no llegar, puede ser despedido, todos lo sabemos, en un plazo o puede que no lo sea, pero yo creo que el problema que puede tener a largo plazo, si las cosas por desgracia no van bien, es que no creo que nadie saque la cara por él como él la está sacando por la plantilla que tiene y no por los jugadores, sino por la confección de la misma. Es decir, se le preguntó si está satisfecho, si no le había falta a un jugador más, si los refuerzos no han llegado demasiado tarde y le falta acoplarse y él, supongo, y en su posición lógica de técnico de la primera plantilla, no es que no se mojara, es que él, pues, quiso pintarlo todo bien. Entonces, claro, si con el tiempo los resultados no llegan, que esperemos que no suceda y que lleguen, pues al final él no va a tener dónde agarrarse, él va a tener que reconocer que él no ha podido sacar partido a una plantilla que a su juicio, dicho ya en varias ocasiones, es suficiente para el objetivo del club, que no olvidemos, y tal vez ahí esté el otro problema, es el ascenso, no hay término medio. Claro, Tony, pero bueno, todos sabemos que un entrenador que llega nuevo a un club, pues, sobre todo en estas categorías, ¿no? Si hablamos a clubes de referencia a nivel europeo, pues evidentemente van a poner sobre la mesa sus exigencias, ¿no? Pero al final un entrenador como Iván Ania, que llega a un club como el Córdoba, tiene que aceptar la realidad, igual que la mayoría del equipo de segunda división. Y, bueno, lo estamos viendo, por ejemplo, en el Sevilla-Mendilíbar, pues se ha quejado durante la pretemporada, la plantilla se hace tarde, mal, a lo mejor quería a otros jugadores, pero no les queda otra que seguir el discurso oficial como trabajadores del club y, claro, si llegado el día las cosas van mal, pues, a lo mejor cuando ya huela a chamusquina se queja de algo. Pero, hombre, en un mes nadie saca los pies del tiesto. Pero hay matices ahí, Arturo, ¿eh? Él, por ejemplo, reconoce que el Córdoba ha ido al mercado, que nosotros nos creemos que el Córdoba puede traer al que quiera y que el Córdoba ha chocado con equipos de la categoría como el Depor, el Ibiza, que nos han quitado jugadores. Sí, sí, él reconoce. Al resumen que hubo Monterrubio, ¿no? Pero con ese comentario viene a decir que en muchos casos no tenemos al jugador que queríamos. Entonces, oye, a lo mejor no está levantando la voz y está presentando una queja, pero sí está dejando claro ese comentario, ¿no? Y otro punto es que yo sí creo, Toni, yo he seguido más o menos las intervenciones de Iván Ania en entrevistas y en ruedas de prensa, y a mí me parece que insiste mucho en que está contento y yo quiero pensar que es sincero con esa respuesta, con el equipo que tiene, que es suficiente, que es calidad alta, o sea, que es nivel alto para la categoría. Sin embargo, sí lo he visto, entre comillas, desmarcarse de lo de la plantilla corta en varias veces, ¿no? Siempre que sale el tema de la plantilla corta, yo lo he escuchado decir Bueno, que él llega aquí y es una decisión que está tomada en el club y con la que él se alinea, ¿no? Pero no parece que sale de la otra. Entonces, por eso sí creo y quiero pensar que cuando él se muestra contento con la plantilla es porque realmente lo está, porque en otros puntos, como eso, como que no han venido las primeras espadas o el tema este que comentamos, pues sí lo muestra, ¿no? Sí lo deja caer. Entonces, bueno, por ahí entiendo lo que dice Toni, pero bueno, yo creo que está siendo cercano a ser honesto dentro de que, por supuesto, no puede sacar mucho los pies del tiesto, ¿no? Tiene que seguir una línea alineada al club. Yo fíjate que ahora que me has preguntado por sensaciones después de una rueda de prensa, yo casi me, la comparecencia de Ania en PTV fue un lunes, a mí casi me llamó más la atención y no solo a mí, a varios compañeros que lo comentamos, fue la rueda de prensa pospartido. No sé si podéis ver el vídeo en YouTube, pero la sensación era de tremendo pesar, ¿eh? O sea, para ser la cuarta jornada... Sí, pero Toni, un partido muy importante. Pero tanto él como Adilson, ¿eh? O sea, es llamativo que tanto él, yo no sé si es que en el vestuario se hizo reflexión, se tomó conciencia de lo que había pasado, se habló de los errores, se habló tal, pero todos coincidimos los que estábamos allí de prensa que para ser la cuarta jornada en la sala de prensa destilaba mucha tristeza, sensación de tremendo pesar. Toni, en el space del lunes que hicimos nosotros, ¿no? Empieza Raul Anquiverde por Twitter, yo comenté, por ejemplo, una situación personal, ¿no? Que me pasó con un equipo y era la jornada 2 y tuve 35 ocasiones, no fui capaz de meter un gol, jugaba contra un equipo que sabía que era inferior a mí y esa frustración y todos los chavales del equipo eran conscientes de que ese partido lo teníamos que ganar sí o sí, si quieres estar arriba. Entonces, darte cuenta que ese día no has ganado con todo lo que has generado, con todo lo que has hecho, que tienes un problema que se llama falta de gol y que, claro, que se vea la máxima potencia, pues claro, ese día estás tocado. Después, a los dos días, ya ves las cosas buenas o al día siguiente, dices, mira, pues si he generado 20 ocasiones, 34 centros en área, igual no meto 5 goles ese día, pero, hombre, no es normal que 2 o 3 hubieran llegado. Entonces, claro, al momento, a los 20 minutos que se rueda de prensa post-partido, muchas veces es muy complicado gestionar porque acaba el partido, saludas al entrenador rival, vas al vestuario 5 minutos y, claro, te preparas para la rueda de prensa. Entonces, tienes emocionado de pie. Y te va corriendo todo en la cabeza. Yo creo que en ese momento Iván era un poco aficionado. No sé cuál era tu sentimiento, Toni, pero el mío, y lo comentaba por foros internos, diferentes grupos de WhatsApp. O sea, yo me fui más enfadado el otro día que casi la segunda vuelta a cualquier partido con todo lo que pasó a la segunda vuelta porque, al final, lo dije también en el Space, como dice Arturo del lunes, creo que es el partido que más daño hace porque es un partido que tú estás viendo una superioridad tan aplastante que dices que si no ganas hoy, ¿qué pasa? Superioridad en todo, menos en las áreas, que es donde se deciden los partidos, por desgracia. Es lo que pasa. Bueno, no os molesto más, Ramón, todo tuyo, un matiz, por si no habéis escuchado a Eduard Campobadal, ha dejado caer que el proyecto del Alcoyano no es de simple permanencia. Por lo menos es lo que le transmitieron a él, así que ahí lo dejo. Bueno, ahí dejaré que los expertos se luzcan, ¿no? Yo sí estaba revisando un poquito la plantilla del Alcoyano, sus resultados. Mi primera sensación, mi primer comentario, a riesgo de que luego el domingo nos pinten la cara, es que si lo que le han prometido es pelear por playoff, la confección de plantilla ha sido la equivocada, porque a mí no veo nombres destacados en la plantilla, de hecho lo que más me llama la atención son dos exjugadores del Córdoba, uno de ellos Campobadal y otro Imanol, y los resultados que anteceden a este partido vienen un poco en esta línea. La verdad que están con los mismos puntos que nosotros, podría decir que nosotros estamos igual, pero empezaron ganando, precisamente en un partido que marcan Campobadal e Imanol, pero después llevan tres partidos perdidos, los que no han sido capaces de meter un gol, y como digo, la confección de la plantilla no invita a pensar que sea un equipo que aspira más. La verdad que a mí me sorprenden esas declaraciones, pero bueno, luego al final el fútbol pone a cada uno en su sitio y no sabemos dónde acabarán, pero bueno, como digo, equipo que viene de perder tres partidos sin marcar ningún gol, pero vamos a un campo que tradicionalmente es feo, podemos decir, feo de ver, partidos feos, complicados, mucho balonazo, un campo muy estrecho, unas medidas más pequeñas que hace difícil el juego que el Córdoba propone, y con un equipo que juega eso, a un balonazo, juego directo, buscar los delanteros, mucha lucha, entonces creo que el estilo de partido y con la dinámica que venimos, sinceramente, es el estilo de partido que menos nos conviene al Córdoba, pero también es verdad que no son un equipo a priori por nombre y por plantilla fuerte, entonces bueno, a ver aquí Arturo y Rafa a partir de aquí que nos cuentan y que esperan del partido. Pues bueno, del partido lo que esperan es mucho duelo individual, mucho duelo en todo el campo, y que allá es donde nosotros estamos creo que sufriendo más, sobre todo en los duelos aéreos, así que yo creo que, no sé cómo habrá planteado esta semana Iván el, no sé cómo lo habrá planteado la semana, pero vamos, que el juego del Arcollano es nada más que juego directo por banda, sin complicarse, y cuando haya cierta oportunidad, colgar el balón a área, que allí pasará algo. Sí, como comenta Rafa, yo, vamos, tengo por ver el partido contra el Ceuta, que solo he visto, he podido poner el cuarto de hora del penalti, que es una pérdida en salida de balón, de hecho por ahí creo que el Córdoba haría bien en intentar no presionar a centrales, que la idea fundamental del Córdoba, o de Van Ania, la expresión en todo el campo, y precisamente yo creo que el Córdoba tiene que intentar jugar a eso, a no ir tan arriba, para que ellos pierdan balón, porque a ellos simplemente reciben y buscan en largo, a delantero, que tienen dos, Pradera y el otro que les gusta más a Rafa, no me sale el nombre ahora. Raúl Alcaína. Alcaína, son dos delanteros. Bueno, del Castellón, coincidió con la Peña en el Castellón de Oscar Cano, que acabó ascendiendo a segunda división. Un muy buen Castellón. Son dos delanteros muy similares, delanteros grandes, potentes, que les gusta eso, el choque, el partido contra el Ibiza, fue un espectáculo dantesco, pero fue de estos partidos que a los que les gusta la lucha grecorromana, Toni, que tú eras muy fan, Scassi y los delanteros, tanto Pradera como Alcaína, tuvieron un enfrentamiento continuo, de choques, de hombros, codos, bueno, algo que creo que podemos ver esta semana. El juego estaba parado, el juego estaba parado y la lucha seguía. Seguía, sí, 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 sí. Perval. Era un fútbol de auténtica segunda división B. No, sí, es que además lo dijo Ania, que ellos tienen delanteros vascos típicos de pelotazo arriba de buscarla. No, no, es que es así. Y de hecho, ya te digo que los jugadores que más desentonen en ese equipo, a lo mejor en medio campo, porque tanto Imanol García, que pasó por aquí hace tres años, creo que cuando con el defenso, sí, vino aquí, medio centro, intenta jugar un poco y Pablo Ganet, que es el otro medio centro que estaba en el Murcia, ha firmado ahí, a mí me ha sorprendido porque había hecho un buen año con el Murcia, a lo mejor también es de los que le sedujo la apuesta por los puestos altos que le han vendido a Campa Valar, pero pinta un poco en este equipo, por así decirlo. La verdad es que Pablo Ganet, es que tiene una historia curiosa porque es ecuato-guineano y está participando de la selección... Y malagueño. Exacto, sí, pero participa con Guinea Ecuatorial y de hecho, ha hecho los últimos hitos de la selección africana de la antigua colonia española, pues bueno, es uno de los jugadores más importantes, con Emilio Enzue, que está goleando en el Intercity, que bueno, ya hablaremos de él más adelante. pero bueno, estos dos jugadores han sido más destacaditos y el jugador con más calidad que nos gusta a los tres mucho, sobre todo a Ramón, es muy fan de Agüero. Se ríe, no sé si hay ironía ahí. No, simplemente me parece llamativo que alguien se ponga el mote del Kun, ¿no?, a estos niveles... Antes eran Futres, y con los números que tiene. Eran Futres, Koeman, Romarios, Schuster, eso es lo que... Tenía un compañero de equipo que era Schuster. Claro, sí, sí, Schuster, Futre... Y ahora un malagueño pues se llama Agüero. No quiero ahondar en esos comentarios porque luego nos marcará seguro y me arrepentiré, pero... Antes de la llamada, antes de la llamada, Ramón ha dicho el nombre completo, incluso, Cristian Rodríguez, tal, y se llama Agüero, pero esto qué es. Sorprendente. Entonces, por lo que os escucho, al Alcoyano, a ver, un Córdoba entonado le debe hacer daño, aunque... No vaya a decir, Toni, lo del partido propicio, por favor, ¿eh? No, no he llegado a decir el término propicio, digo que un Córdoba entonado le debe hacer daño, aunque claro, a ver, también, si somos asépticos en el análisis, también me da por pensar que un Córdoba en la línea de torpeza en las dos áreas puede pasarlo muy mal en un campo como el Collao, que yo estaba allí y el campo, hombre, tiene una idiosincrasia muy particular. Sí, Toni, él no, en esta mala racha que estamos teniendo desde inicios de temporada, nos ha tocado un equipo que no nos viene bien, la verdad, bajo mi opinión, no nos viene bien porque en el partido que he visto contra el Ibiza, puedo decir que el Ibiza, que aquí no hizo daño y ganó, no ganó en duelo, tanto defensivo como ofensivo, he visto que el Arcollano le ha ganado en duelo ofensivo al Ibiza, es decir, que se impone y se impone bastante y aparte donde en ataque cuando más hacen daño al rival el Arcollano es tras contraataque, que es donde nosotros encajamos la semana pasada. Sí, es así, de hecho el partido contra el Ibiza, el Ibiza, quien vea el resultado ve un 0-2 y dice, bueno, pues el Ibiza se ha mantenido firme y ha dado golpes en la mesa, no, no, para nada, el control de partido y el partido se jugó lo que quería el Arcollano, cosa que a Romo le venga bien no ser dominador como hizo aquí, dejarse llevar un poco por el equipo local y a las contras más chaco, pero el Ibiza se encontró un regalo de córner, es verdad, que falló el Arcollano defensivamente y después un contraataque, pero el peso del partido lo tuvo el Arcollano, no peso del partido pensemos como el Córdoba de jugar, sino de golvado igual o ganado exacto, busca un balón largo, la segunda jugada, juego en su campo, entonces sí dominó, contra el Sanluqueño por ejemplo, pasó tres cuartos de lo mismo, ellos tenían más el control y Sanluqueño buscando las contras, entonces un equipo que a priori no debe cuadrar mucho si nosotros llevamos el peso del partido y ellos pueden jugar a lo que más quieren, que eso, son esas faltas, ese balón largo, ese choque, y es complicado no entrar en el juego, porque cuando un equipo lleva esa dinámica es muy complicado intentar jugar tú y ellos a pelotazos, vamos a ver quién domina más esta ansiedad porque también ellos tienen que tener ya cierta presión jugando en casa. Y más si me cuando te enfrentas a un equipo que es el sexto del grupo con menos pasos, va a ser un juego bastante directo y vertical, sobre todo por banda y eso, y no realizan muchos pases, es búsqueda de dos o tres pases y a banda para colgarla. Es el equipo, así hablando más de datos, el equipo que menos precisión tiene su centro, es decir, acumula muchos centros pero poco precisos para eso, para lucha y briega. Menos precisión que nosotros, menos precisión que nosotros, por Dios, hay alguien que tenga menos precisión en los centros que nosotros. ¿Nosotros somos los segundos, Rafa? Tendría que haberlo, pero creo que no, creo que nosotros estamos en mitad de la tabla, de precisión. Así que imagínate las piernas de la jugólica. Lo que habla muy bien de la categoría. Bueno, como compendio de todo lo que estáis hablando, ¿qué creéis que hará, Ania, en cuanto a alineación? Porque intenciones están claras que no creo que vaya a cambiarlas, pero en cuanto a alineación, no sé, meter más músculo porque dejó caer en PTV que la opción del tribote en el centro del campo no la descarta, pero claro, no creo que precisamente en este partido lo vaya a hacer. No, yo confío en la vuelta de Quique y me huelo que puede entrar Kuki en banda derecha en lugar de Carracedo para intentar jugar un poquito más por dentro más que el ida y vuelta. No sé Ramón o Rafa que tiene yo en mente. Yo eso no lo veo. Lo que sí veo es el mantenimiento de Carlos en el central derecho porque claro, ahora nos va a tocar dos centrales que dos delanteros sea quien sea que lo que van a hacer es Briega y Lucha. Entonces ahí creo que la peña va a sufrir. Entonces yo creo que Carlos nos dará más ahí en la pelea y en cuanto a lo de Kuki no sé, en un campo estrecho y acumular más gente por dentro no sé, no lo veo. Yo sí lo veo. Yo creo que que vuelve Kike Kuki va a entrar en la derecha por Carras. Creo que va a seguir Carlos por un tema de altura, no por contundencia porque visto lo visto me atrevería a decir que incluso la peña lo veo más contundente pero tiene menos altura y en un partido de tanto balonazo creo que esos centímetros de más pueden hacer que se decante por Carlos y tengo la duda de si habrá algún cambio más en el medio. Yo tengo ahí un poco la sensación de que Diarrá no va a seguir en el once pero bueno un poco sensación mía. Este partido es muy de Diarrá un partido de segunda jugada de por arriba de rechace de que no rechace de que no rechace de que no rechace de que no rechace muy bien de cabeza también para esos duelos Yo una cosa también pensé el otro día pero espero algo en medio yo creo que ahí puede haber algo pensé el otro día incluso Albarrán de central que creo que es el jugador que va mejor por arriba de los defensas más contundente de hecho muchas veces el día de Ibiza el Albarrán iba a los saltos y la peña era el que liberaba por detrás no sé si a lo mejor y la entrada de Iván Rodríguez que todavía no ha entrado aunque no es un campo bueno para debutar Yo tengo la creencia de que va a Iván más de extremo que de lateral pero bueno veremos Veremos a ver Bueno pues algo más que apuntar desde la pizarra blanquiverde No por mi parte que ganemos de la forma que sea como sea y que a ver si una vez somos nosotros los que tenemos esa suerte Yo Tony decir que es un campo muy difícil que yo creo que hoy bueno el domingo es un día de pasarlo mal Dilo y que vamos a perder No, no, no tampoco me pidas que mientas pero pasarlo mal sí Bueno pues Ya he dicho que mentía Bueno pues a ganar Muchísimas gracias a los tres Rafa, Arturo, Ramón un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo